¡Uhh! ¡Estoy llevando! Me lo tienes que cambiar para subirlo a mi canal ¡Ya! ¡No! Lo peor es que, Leo Lo peor es que esto tiene los manos cambiados ¡Ah! Tiene que ser chichado, ¿no? Tiene que ser chichado, ¿no? Tiene que ser chichada Tiene que ser chichada Tiene que ser chichada Tiene que ser chichada Me estaba diciendo que me la pate Me la pate ¡Ah! ¡Ven a ver! ¡No! Tiene que ser chichada Tiene que ser chichada Tiene que ser chichada ¡No! ¡No! ¿A qué leemos? ¡No, antes de la temporada de aquí! ¡No, arriba de ahí! ¡Veo, hay uno! ¡No, arriba de la temporada! ¡Sí, pues yo! ¡Ah, abajo! ¡Tiene que ser chichada! ¡No! ¡No, ahí, pa! ¡No, ahí, pa! ¡Vamos! ¡No, ahí, pa! ¡No! ¡No! ¡Borre! ¡No, aquí, pa! estas cosas por tu cuenta pase, pase no, que voy a hacer algo multiplícamelo, magia, multiplícamelo multiplícamelo no no me dijiste si multiplicaba ni lo se no 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 oh no no Gracias por ver el video